Una Lumba Correo Vamos a favor Una Lumba No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loco No sé cómo fui a quererte Ni cómo te estoy adorando Me siento morir mil veces Cuando te estoy amando De noche cuando me acuestas Adiós, le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labias Y cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta esclavo Y amo el universo Música 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 De noche cuando me acuestas Adiós, le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Música Música De noche cuando me acuestas Y al amanecer despierto 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 Y a mi sangre ¡Gracias!